Dicen, dicen que la copla ha muerto Hay quien dice que hace tiempo Su sonido se olvidó Dicen, dicen que andas malherida Dicen que andará escondida Que el mundo la maltrató Que no hay músicos poetas Que tengan inspiración Para escribir una letra Que llegue en el corazón Que se secó su semilla Que se perdió el sentimiento Pero la verdad del cuento Yo se la cuento desde Sevilla Porque la copla en mi voz Si hace bandera de España Y tengo pa' defenderla Reaños en mis entrañas Y el arte que Dios me dio Porque mi tierra ha nacido Y tiene el alma andaluza Y en el cuerpo es marinara Y en la sierra es vandalara Y escapote de paseo Grana y oro sobre el ruedo Del amor Del amor Del amor de Argon Del amor 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 Fue tatuaje En mi pechillo Yo fui la Carmen de España Y recorrido Y recorrí la Brea Desde su puerta a mi casa Y fueron cinco farolas Las que alumbraron mi vida Y en una cárcel de oro Con la copla fui prendido Porque la copla en mi voz Si hace bandera de España Y tengo pa' defenderla Reaños en mis entrañas Y el arte que Dios me dio Porque mi tierra Porque mi tierra Nació Y tiene el alma andaluza Y en el cuerpo es marinara Y en la sierra es vandalara Y escapote de paseo Grana y oro sobre el ruedo Del amor Del amor De algún Toreo Muchas gracias Muchas gracias